Bueno, yo creo que lo que más nos ha faltado ha sido un poco la constancia, el siempre dar una pelota más, creo que en mi caso he tenido muchos errores y al final creo que ellos han jugado un poco con eso, no me veían del todo acertado en los golpes, en la defensa sobre todo, Pablo estaba jugando a un nivel muy alto, que estaba jugando casi en toda la pista y Berga estaba haciendo un trabajo espectacular desde fondo, así que el primer set ha sido un set muy complicado. Sí, lo ha resumido muy bien John, yo creo que han sido dos partidos distintos, cuando hemos conseguido dar la tecla en el resto, que hemos conseguido encontrar más solidez atrás, conseguir meter más bola, encajar algún globo, yo creo que hemos subido bastante el nivel y bueno, creo que el segundo y el tercer set han sido muy buenos para nosotros y nos dejan muy buenas sensaciones para mañana. ¿Había un cambio de táctica durante el partido y después cambió el primer set? Yo creo que no, más que cambio de táctica, sino más un poco un cambio mental, nuestra táctica siempre ha estado ahí, lo que pasa que no creo que el primer set no la estábamos aplicando bien y luego en el segundo y en el tercero creo que lo hemos hecho mejor y se ha podido notar. Sí, yo creo que ha sido subir un poco nuestro nivel, yo creo que el primer set no ha sido bueno por ninguno de los cuatro a la hora de defender, yo creo que ha sido, no sé, muy rápido, el resto ha sido detalles y el segundo yo creo que hemos conseguido ya dar ese saltito en defensa y bueno, táctica no, pero hemos conseguido enganchar bien el globo y yo creo que ha sido la clave. Sí, la verdad que sí, para mí es un gusto, al final Burdeos está muy cerquita de mi casa de Pamplona, de hecho me he venido en coche y la verdad que estoy muy contento de que haya podido venir gente de allí de Pamplona, así que ojalá mañana puedan seguir viniendo y van a seguir apoyándonos. Bueno, yo creo que intentar tomarlo como un partido más, jugar como sabemos nosotros, yo creo que tenemos que intentar conseguir jugar bien, si jugamos bien vamos a tener nuestras opciones, intentar olvidarnos de todo y eso, si consigamos hacer un buen partido, ganemos o perdamos, yo creo que vamos a estar contentos, entonces eso, intentar salir con la sensación de haberlo dejado todo, de jugar bien, buenas sensaciones, si ganamos bien y si perdemos bien, o sea, yo quiero jugar bien mañana, me da igual el resultado. Sí, coincido totalmente con Coqui, ya que estamos en esta ronda final, obviamente para llevarse el título hay que jugar a un nivel muy alto, pero también tú puedes hacer las cosas bien y los rivales las pueden hacer mejor, así que con tal de jugar un buen partido, creo que estamos para irnos contentos. En Premier Padel sí, en Premier Padel sí, entonces, ¿cuáles son las sensaciones de estar en el final? Bueno, yo creo que es muy difícil, hay que valorarla, sí que es verdad que faltan algunas parejas, las parejas de arriba, pero bueno, que aún así es muy complicado llegar a una final, no se consigue todos los días, hay que valorarla e intentar competirla de la mejor manera posible, estar felices y contentos del trabajo que estamos haciendo, pero valorarla, que al final es una final que solo llegan dos parejas y hay que estar felices. Sí, totalmente, aunque no estén las cuatro primeras parejas, que eso al final son un poco las que mueven el cotarro, como se suele decir en mi tierra, también el resto de parejas están a un granísimo nivel y también hay que valorarlo porque, de hecho ya se ha visto, el partido de ayer de cuarto de final y el de semis, hemos ido a tres sets y hemos sufrido mucho, así que muy contentos. Este torneo es, al fin, una buena cosa por el mayor, en dos días, ¿no? Sí, totalmente, o sea, queremos centrarnos en mañana, ya terminar de cerrar el torneo y una vez terminemos el torneo, ya centrarnos en el mayor, entonces queremos pensar en mañana y preparar el partido mañana. Así es. Muchísimas gracias por el presentado y buena suerte por el final mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.